¡Sí! ¡Estoy sacando ahora! y pues nadie lo nota pero van al super también y compran sus pinches gusanitos están ahí para toda la banda que no creía no necesita palabras buenas si buenas tardes ¿se puede entrar fumando? no bueno a mi que mierda me importa voy a fumar igual bueno está bien hace una semana que vengo vos pidiéndole turrones ¿tiene turrones? si tengo turrones ah bueno métaselo en el orto me voy a llevar un alfajor llévese un alfajor ¿gaseosa? gaseosa tengo tiene paso a los toros tiene coca tiene porongol eeeh eeeh no denme un jugotán bueno ¿de qué sabor? manzana manzana entonces le doy durazno perfecto no hay drama ahí está eeeh toallitas toallitas que están todas indispuestas en mi casa mi hermana mi vieja ajá tengo que llevar bueno a mi me importa tres carajos si hay alguien dispuesto en su casa no me interesa pero bueno eeeh ¿cuánto es? esto es 42 pesos señor bueno ¿creen en Dios? si por supuesto bueno que Dios se lo pague entonces ¿por qué no te vas bien a lavar el ojete? bueno pero me voy con la bolsa no importa te vas con la bolsa y ahora te vas a ir con una patada en el orto que te voy a encajar bueno hasta luego hasta luego tenga buena tarde igualmente buenas hola ¿tiene abierto? tengo abierto el orto tiene abierto pero la puta madre se me tira las bolas al rato de este hombre ahora si viene lo chido ay que hay el truato corre perra corre ¿criper no le parece irónico que vendan cigarros en una farmacia? ah veremos que sucede estoy un poco nervioso claro que si tú demuestra quien manda coña maravillosa jugada se escuchan cosas wey me estoy cagando me estoy cagando de miedo al chile al chile hoy wey no mames cuchi wey no seas ojete no mames no mames wey ¿criper no? no se van a acabar las cosas y no te das prisa eso no estaría bien debes pedirlo con voz muy fuerte necesitas mostrar poder afirmativo Mostrar poder. ¡Existe un pa' francés! Quiero que me den un pa' francés y en silencio. ¡No dispararé! ¿Por qué no fuiste al baño en el recreo? Por ti bajaría la luna, mi amor. ¿Y yo pa' qué chingados la quiero? Pero... ¿Dónde la guardo? ¿Qué pedo? Yo pensé que... ¡No seas pendejo! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué ha pasado! ¡No somos amigos! ¡Amigos! ¡Nunca! ¡Somos amantes! ¡Puedo! ¡Abráza a mi hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Abráza a mi hermano! ¡Abráza a mi hermano! Dijo, cóselo. 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 Un gran formato de meme. Sencillo, se entiende rápido. Va dirigido a varios mercados. Chavitas lo pueden compartir. Pero también la banda que estamos clavada como pedos de conspiraciones. Yo le pondría 50 gusanos en un topper. Saludos a los reptilianos.